Los estudios Laika presentan una producción animada que constituye sin duda su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Se trata de Kubo y la búsqueda samurai. En sus 10 años de existencia, los estudios Laika han mantenido un historial envidiable, buscando la excelencia de forma y contenido a través de una mezcla magistral de técnicas artesanales de animación y recursos digitales. Los creadores de hitos como Coraline, Paranorman y Los Box Trolls proponen ahora una epopeya de fantasía inspirada en las tradiciones culturales japonesas. Es la historia de Kubo, un niño tuerto pero dotado de poderes mágicos, quien toca Shamisen, la típica guitarra japonesa de tres cuerdas, animando figuras de origami. Hijo de un guerrero legendario, Kubo emprende un largo viaje en busca de las tres piezas que integran una poderosa armadura que perteneció a su padre. Es esta la única forma para detener la amenaza del Rey Luna y sus ceguaces, que no son nadie más que el malvado abuelo de Kubo y sus igualmente pérfidas tías. Aunque incluye muchas referencias a mitos populares tanto orientales como occidentales, la trama de Kubo y la búsqueda samurai mantiene su propia originalidad y frescura. Logra complacer las expectativas del público masivo sin caer en lugares comunes o giros trillados. La presentación visual es impresionante, los movimientos de los personajes gozan de una fluidez notable y no se percibe error alguno en la combinación de diferentes herramientas cinematográficas. Un hito más para los estudios Laika, mi favorita personal sigue siendo Coraline, pero Kubo y la búsqueda samurai es una belleza también. Calificación 8